Muchachos, me habéis pedido mucho que reaccione a Midas Alonso La verdad, yo no he escuchado nada acerca de él Simplemente, sí es cierto que me ha salido en recomendados Muchos me habéis dicho que tiene muy buenas barras Que lo escupe muy bien Va a ser muy el GoPro, eh Es que es un bicho, eh Es un bicho, bro A ver, cosas Lo primero, parece que el clip va a ser un plano secuencia Lo segundo, la base Me mola bastante Lo tercero Creo que el clip va desfasado En Lo que es sonido y boca No va No va acorde Y Por otro lado Lo rapea de una manera Un tanto peculiar O sea, es muy Distintiva la manera ¿Por qué? Porque parece que está hablando Pero rapeando y recitando a la vez Es una movida, bro Porque como rap Como melódico y musical No es Muy musical, eh No es muy musical O sea, esto es más Soltarlo crudo Y te suelto las barras Las pillas, las pillas Tira pa'lante Y ya está Primeras impresiones, eh En este 057 Que llevamos Y lo que ya me he fijado Desde primeras también Es que he jugado mucho Con primeras barras Tal, yo me ahogaba Achicando agua Y ya Y la Achicando con la primera barra Y sigue chica Tal, ¿sabes? Le doy al zumo de melocotón Un sorbo Me estoy ahogando Achicando agua Chicabillo tu chican Como Dani sordo Viendo en Londres Con mi Julita Al Bolton Brentford Tienes toda la cara De Robert Redford Primo Vueles a Roquefort Tienes tu cepetodo A ver estudiando For on Stanford En mi barrio Te llaman Pifor No eres más malo Por salir en tu click Con un American Stanford Oh, 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 oh Muy buena esta barra Muy buena esta barra Y cuidado Yo llevo una cerveza Y un tinto No eres más malo Por salir en tu click Con un American Stanford Y Stanford Muy bueno ahí El como hila Cuartas y primeras De momento Lo más destacable de él Es como hila Cierres Cierres Y en cadena primeras Una cosa también Que no me está molando Mucho De la producción musical Es Que no le hayan quitado Las respiraciones Bueno, yo no sé Si están hechas adrede Pero están muy pronunciadas Todo el rato A mí lo personal Me parece algo En lo que es producción Básico de limar No sé si De limar, perdón No sé si está hecho Súper adrede Pero a mí No me mola Tratos entre sus equipos Granada, Odines y Watford Pincho de Radford En Stanford Bridge ¿Dónde estás tú, Rich? ¿Eh? ¿Dónde estás tú, Rich? La Marcus Aldrich Humillado por The Marcus Cousins Aquí jugamos básquet De correccional Como Jamal Crawford ¿Dónde sabe el fútbol Por mencionar a Stoikov? ¿Dónde está la hamburguesa del Goico? Mi rap es Stoikov Estoy con Una resaca del noventa y pico Paranoico Me haciendo el tercer Winston Se mete un cubato Entre pecho y espalda Pero este Jambo, bro Acabó el clip Acabó el clip Borrachísimo, bro Muy bueno, ¿eh? Los workplace Los workplace que hace Son muy buenos Es lo que más destaco Tal cual Me trillo tres hamburguesas del Goico Mi rap es Stoikov Estoy con Una resaca del noventa y pico Paranoico Me haciendo el tercer Winston El vecino tiene puesto a todo volumen A Carla Morrison A su hija no veas Cómo la quedas a Harrington Al verla me acuerdo De la rave de Bristol Enganchándome al wifi Del McDonald's de Paddington Está corrupto el país Como el cartel de Jalisco Hoy me levante a Arisco Mordo lesiona el menisco Pero con calité como Gisco Vaya labios prima La que te vea Te doy un gisco Hom veo tu silueta En el viscolástico No me hagan la envolvente Como Gisco Se están confesando Los obispos Al Papa Francisco Les perdonan los abusos Bajo la mirada de Cristo Parece que nunca se va A destapar el circo Se va a cagar la perra Cuando saque mi disco Discordias con mis homies Por el discos A mí me suena Tiene cosas muy de vieja escuela Esto por ejemplo Es súper Pero súper vieja escuela Esto me ha sonado A Casey Literal Esto me ha sonado a Casey Se va a cagar la perra Cuando saque mi disco Discordias con mis homies Por el discos Pero cien por cien Ese párrafo Más sonaba a Casey Pero tal cual ¿Con qué rima? O sea la hace aquí O sea la hace aquí Y vuelve Venga va Se la me he devonado a mi la corona Ojo esta Este homo esta colgadisimo Este tío Se ha zumbado Se ha tranquilao Una cerveza Un tinto Un cubata Y una coronita Brutal Brutal Se hizo añicos Con trece añicos Muy buena Juntándose siempre Con los más problemáticos Eran chavales matemáticos Y sin abaco Con diez años Comprando tabaco En el bar de Paco Mi abuelo me enseñó Que aquí se fuma hasta el filtro Huele raro Están cocinando algo en la vitro Están cocinando algo en el micro Delirio de grandeza Hacerse rico Ganando billes Y sin jugar Como Sergio Rico Unas Calvin Klein Al estilo de Puerto Rico Una Ricky Martin Con el Marielle Y el gringo En el Twingo Ahora sí que vamos Con el nitro Huele a mazapán Por pan bendito Quiero hablarle a tus hijos De tus hitos Pero es que cogimos Caminos distintos Como Petri y Piecitos Oye Añicos con vitro, loco Huele para atrás el pavo Sí, sí, sí Estaré raro por el insonio Pero veo demasiada merced de pito De color blanco De color negro Que no hagas nada Hoy me dice el instinto Pero me piro Que paso de escuchar tus pistos Además empiezan los grillis Pistons Torcuato Hay que sacar unos cuantos cuartos Con handica más cuatro En el primer cuarto Pero van perdiendo Me va a dar un puto infarto Me va a dar un puto infarto Puta Y se le hace un kebab ahora Y se le da de fumar Este tío es el crack Este tío es el crack Este tío es el crack Este tío es el puto Y mide dos metros No, este tío es un crack Una birra o algo Y se ha calzado tres o cuatro A ver Varias cosas Lo primero Como tal Me parece un descubrimiento O sea Creo que es muy auténtico Y eso mola Ser auténtico En un circo a día de hoy Que está plagado de réplicas Destaca El humbo Como tal Rapea muy Muy A su manera O sea Muy a su manera En cierto modo Parece que hay ocasiones Que está hablando Encima de la base O está recitándolo ¿Sabes? Más que rapearlo Luego tiene ciertos tonos De más whole school ¿Sabes? Más de vieja escuela El tema de cómo Cómo elabora sus barras El tema de los workplace El tema de cómo juega con ellas Y cómo elabora cuartas con primeras O hace boomerangs Es muy curioso también Me parece que está muy bien Muy bien tirado En lo personal Me gustaría escucharle algo más rapeado No sé si tenéis algo más Tutankamón Intimissimi Vamos a ver Tutankamón Venga Si hace la de Tutankamón Tutankabrón Cierro vídeo Mira que yo no quería jugar Me cago en San Dios Este tío ¿De dónde es, hermano? Si, ¿no? ¿Es de la Sierra de Madrid? Es que, hermano Se le nota en lo astro Se le nota, tío Mira que no quería jugar A tomar por culo A tomar por culo Me pesa la espalda la vida Nota agujas Puñaladas de esos mierdas Punzadas Pinchazos Taquicardias Y hago una cotralaguna Por la mañana Me despierto y flema Hago un cotroflasazo De tu sonrisa Se me quema la vida Como se me quema la pizza El subconsciente Me la intenta jugar Mira a tu alrededor En trece años Ninguno de esos Te va a respaldar El mono este ¿Cómo lo voy a paliar? Pues con esas ramas Que voy a paliar Hate en cuencos Con poleas Aromas polares Que se pelean Se pulían Para degustar Mi paladar Aca huele AK-47 Tú tan cabrón A un mayo Mayor a la anterior Te dejaron mella Esos ácidos mayas Ando como el amarodo Vendiendo mis medallas Aprendí de Kobe Bryant De que fuera el gun Te puedes fusilar Con el fusil De soldado Ryan Aprendí de los mayores Saltando vallas De que si no les pagaban La pella Te entallaban A ver como les explico A estos novatos Que LeBron jamás era La Jordania Aunque haga espellan Mis compadres más enganchaos Que los Beatles A los pasos de cebra Yonkis consumiendo herencias Licor de hierbas No pueden con el síndrome De abstinencia Abstenerse a escucharme Mataos de mierda Más camellos Que clientes en el barrio Los papeles de los primos En el patrol Tienen blanco Chavales juntándose Sus penas En un banco Van con la cara mustia Como el que tiene cáncer Y vuelve al estanco Los tenemos ordenados Al barranco A ver como me arranco Este disgusto Aquí nieva en junio Graniza en julio Escarcha en agosto Las manos surcos Por negociar el precio Del durum con los turcos Snowfall Crackeros en Houston Artesana Napolitana Trabaja con la lana Como el camello De tu barrio Con la marihuana Me llega el aroma Cuando paso por tu persiana O sea, lo tengo claro Este tío lo escupe bruto O sea, este tío lo escupe así O sea, lo escupe así Ya está Si lo quieres bien Si no, es para ti No está aquí para sonar bonito ¿Sabes lo que te quiero decir? Tiene barras Ya está Las quieres Las tomas Las dejas Ya está Desde la ventana Veo unos haciendo footing Y dentro en el salón A dos colegos Mirando el techo A los tripotting El bonf Torro Bocop Y el otro Con el bote Rossin La Ducati De Valentino Rossi Falla Berratti A pase de Messi Tengo a mi cora Reventado Pero es de Renting Estoy todo el puto día Utilizándome de sparring Me dao más vueltas Que una espalding Tengo a mi alma Haciendo puenting Vivo en Pulp Fiction A lo Kenting Tengo en el pecho A la sierra Como Joaquín Alvedis Como Roma Totti Como el Inter Y los Tifosi Zurda de Guti Derecha de Agassi De Arturo Gatti Queremos ser pioneros Como el Presi Jesús Gil Con su Marbella Atleti Esta tarde hijar Y los Ultra Sur Con los Viris Modric se hizo unos driblings Va a haber batalla Campala Los Call of Duty Tu vecino está fichando Desde la azotea Los Magnuti Mientras tú escuchas Spot y otros ponen Escuchas en un cascay Para atrapar a Dimitri Para atrapar a Dimitri Pero a mí Me parece que incluso Ni clava Tu vecino está fichando Desde la azotea Los Magnuti Mientras tú escuchas Spot y otros ponen Escuchas en un cascay Para atrapar a Dimitri O sea Esto de para atrapar a Dimitri Ya es en primera barra Ya es en la barra siguiente O sea En el cascay Tendría que acabar Y se la agarra Y se la agarra Y la clava en la primera Porque la apetece Para atrapar a Dimitri Para atrapar a Dimitri Ahora todos hacen rap Todos hacen graffiti Se van corriendo Cuando escucho la sirena Bienvenidos a Madrid Vice City Donde está mi nefeta Y no la encuentro La vieron por última vez Por pitis Con dos yonkis En una vez Buscando tranquis Dicen que ha sido el Isis Pero han sido los Anunnakis Están seis gypsies En crisis Chavales jugándose la vida Con la barca Cruzar la charca Así que lo hacen Easy Sí Silvan es que ven luces azules Desde el segundo cruce Ya no hay dosis Imposible en Missing Entro como Calígula Decían que no se mojaba Cuando llegaba la lluvia Todos metidos en casa Él allá afuera andaba Tarántulas y lobos Desguazados por águilas Salgo como Atila Quemando la hierba Allá por donde pisa Por donde pasa Ya nada reposa Repasa su jornada Como Drácula Se acercan en la marcasina De la cerca Tres secretas En un Seat Ateca De la acera de enfrente Tres magrebs Rezando a la meca Para que no les derribe La puerta Negocios en la tienda Negocios más turbios Más turbulentos En la trastienda Cuando te vaya Cierra la puerta Que aquí Todavía se escucha La caída De la lágrima De esa puerca Su lencería fina Del vesca Ves cabrón Como tu viejo Le daba la O sea es que Me parece Muy contrapuesto La imagen que tiene De Que podría ser perfectamente Tu cuñado De la cena de navidad Por el porte El típico tío De dos metros Que dice Eh Caballero Eh Tráeme otro cubato Que no veas Como bebe el niño Que esto tiene un agujero Y luego te sueltan Las barras Que flipas ¿Sabes? Es como en plan Súper No tiene ni 30 Hermano Yo que sé Primo Parece Parece un cuarentón Hermano En la cena De noche vieja Dándote la chapa Te lo juro Y luego las barras Que sueltan Son súper pulidas ¿Sabes? Como en plan Que cojones Un cuñado Que rapea Tal cual 30 ajustos Tienes Madre mía Que locura A ver No me extraña hermano Ya solo con el videoclip De Brixton Ahí se deja medio ligado Pues normal Tu viejo Tu viejo no volvió Cuando se fue por tabaco Era domingo Estaba cerrado el estanco No fue así No volvió Cuando se fue por jaco En el alfa Con el miguel Con el juaco Escuchando hardcore Perdidos por madrid Como la madre de marco La sangre ya está seca Empezó de representante De tres juveniles Que despuntaban En el son seca Y acaba con seis empresas Y restaurantes Y seis discotecas Dinero negro en criptomoneda Fondo buitre Hipotecas Hacen ritos satánicos Tú imagínate Este jambo bro Yendo a por ti así bro Corre Corre Hacen ritos satánicos Son sectas Miran raro Desde Sopel Vectra Paso a ver el Sporting Raya o Vallecas Está todo el barrio Perdido por la manteca Somos de la sierra 28-4 Menudos manicones Ven oscuro Y saca linternas Mi camino Es que hay algunas Que ni clava bro Y le da igual ¿Sabes? Hay algunas que Las clava en cuenca Y le da igual Recuerda Que aquí no es mejor El que más alberga Sino el que Chanela Estando en la sombra Recuerda No sé tío Es Para mí Para mí Es agridulce Porque tío Tiene unos barrotes Super Top Pero hermano Lo escupo De una manera Muy rara Tío O sea Muy auténtica Y todo lo que tú quieras Pero a mí No me termina de sonar Bien O sea Me parece un barrón Como tal Así de manera aislada Pero como lo rapea A mí no me entra Vamos a bailar Intimísimo Que creo que es el primer tema Que tiene su vida Cariño Escucha Que ya está hecho Vale Lo voy a hacer Sí Tú confías en mí Que confíes en mí Hostia Que lo he hecho por ti Y por los niños Que te quiero Y dile a los niños Que también les quiero mucho Vale Tiene un buen acting Te he dejado 80.000 euros En la caja fuerte Vale Ya está hecho No sé cómo voy a volver Ni nada Pero es así Vale Un beso Tiene un buen acting Bro Para coñas Tiene un buen acting Y el cura este Bro Hermano Es que yo ahora Lo estoy pensando Y este jambo Yo lo he visto haciendo algo De De cine O de Te lo juro Hermano Un pavo como él Así de alto Igual Te lo juro Y si no es uno Calcao En entre vías Entre vías me la he catado yo Ah Es el El segurata Del capo Sí 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 Claro Cabrón Es este Claro No sé qué me pasa Que ya no me afecta Las cosas importantes Ni las que no son importantes Solo quiero billetes Y diamantes Un amante Que no se lamente Cuando tire pa'lante Cuando la cosa Se ponga Pero que bien putente Es que es difícil Vivir en esta vida De maleante Aquí parece el ético Bro Tiene un aire al ético Bueno El ético al vida Salud Se ponga Se ponga Pero que bien putente Es que es difícil Vivir en esta vida De maleante Me quedo solo Si empiezo a hacer Descartes Más solo Que ese yonki Fumando base ¿Va a ser qué? Me quedo solo Si empiezo a escupir frases Aquí somos de postres Pasamos de entrante Me preguntan Porque ya no se ha cerrado De antes Y también me preguntan Que hago liado un martes Que hago metiéndole Mis ahorros Almo un marcan Antes Entre disparos Y choques Ya no me quieren ver En el taller Porque nada más Salí esa noche Salte el bach Y partí el cárter Pues eso fue anta ayer Pues hoy aquí sigo En la calle De empalme Válgame Este es el mejor Sin duda Como sabe el cano Como sabe el cano Bro Como sabe el cano Cabrón Es que se la suda Todo este jambor Hermano Las barras que suelto Son muy bestias Te puede clavar No, no seguir la instrumentada Hermano Este es el mejor Mira esta entrada Es un montón Es un montón Me quedo solo Si empiezo a hacer discartes Más solo Que se yonki Fumando base Va a ser que Me quedo solo Si empiezo a escupir frases Aquí somos de postres Pasamos de entrante Me preguntan Porque ya no se ha cerrado De antes Y también me preguntan Que hago liado un martes Que hago metiéndole Mis ahorros Amos marcan antes Entre disparos Y choques Ya no me quieren ver En el taller Porque nada más Salí esa noche Salte el bach Y partí el cárter Pues eso fue en taller Pues hoy aquí sigo En la calle De empalme Válgame Voy a esquivar el summer festival Consumiendo más que un hammer Como un esquimal Tengo a rajal tubo Pero a la patrulla Vamos a esquivar Y más en época activar Madre ya te llevaré el tupper Porque me da que este pollo Lo vamos a estirar Y a ti te vamos a esquivar Somos de alta montaña Aquí sabemos esquiar Eso no quita Que quiera dejar esta espiral Que no me deja respirar Por tanto aspirar Aún me acuerdo Esa noche buena Cuando compartimos el Whopper Te vieron fumando crack En un Opel Efectivo y Wonder Creo que me voy Pal otro after hour En estado terminal Pero me voy Con mi compadre Para darnos un poco de power Y salimos con la cara Peor casting power Después de dos horizontales Y una vertical Esto parece la Warner Bros Me perdí a Carcos A Candy Coast Tú tira con tu martini Yo me quedo con Sam Paganini Anís y Jägger Master Yo siempre he sido cabeza de cartel Sin estar en él Como Colin Farrell Como el puto Colin Farrell Yo sin ti Yo sin ti Yo sin ti Tú sin mí Vuelo tu triquini Intimí sin mí Por eso me llaman Master Caster Me acompaña a la Santa Trinity Como a Ned Flanders No basta y deja de viciarte al Destiny Por la noche veo Marte Por la noche veo Marte Un martes Por la noche también intento amarte Pero ni me sale Soy un desastre Me fui sin equipaje Como un salvaje Soy un puto lastre Me dio suerte mi sastre Me fui ni quitó el traje Ni quitó el traje Dios cogí el rap Lo metí en mi mochila Yo lo traje Tragedias en Santorini Autopistas en el Xiaomi Sin viaje Ayer pujé por tarjeta amarilla De Cielini Pero palmé Me la jugaré hasta que palme Como Anthony Con el chino estampado 120 Con un BM Cuando jugábamos con el Mijasa Sin ir a casa Con el Chanda al Kelme La falta de Riquelme En el Pro 6 Éramos 7 Viendo la tele Nos creíamos Maradona Con Makelele Con Ambrosini Esa era la costumbre Estamos enganchados al hambre Ponme otra de Peperoni Living Rio de Janeiro Como el Dioni Cortamos la cabeza La reina del enjambre Y si sale Rey por detrás Y improvisaremos el plan B Ya te digo yo Que si improvisamos Es que este Hambo Todas las carencias Que tiene a nivel musical Las suple con barras Es que te da igual ¿Sabes? O sea en plan Me da igual que no siga la base Me da igual que no clave O me da igual que recite O tal Porque cuando le escuchas Dos o tres temas Todas las barras Que se suelta El cómo las elabora El cómo hace los workplaces Cómo las estira Cómo Hace hasta boomerangs Es que te da igual Es que te da igual Y si sale Rey por detrás Y improvisaremos el plan B Ya te digo yo Que si improvisaremos El plan B hasta el C Tranquilo que aquí Siempre se hace tarde Así que tranquilito Que aquí siempre se hace tarde Por la noche Te vieron de Harry en el Fabric Me lo dijeron Que te vieron de Harry en el Fabric Puliendo en el Panasónico En el LG El G Mientras pinchaba Adam Beyer Carl Brenner Estamos tramando en el carro Como Paul Walker Tú serás el mítico Tony Parker Pero es que yo soy el legendario Vince Carter Esta noche venden Bremer Leverkusen Los trenes de Harry Laban En Matausen Proveniente de Polonia Del régimen de Mussolini Estoy con ayuno intermitente Comiendo verócoli Y un par de daiquiris Aunque me ha entrado En la ansiedad Me he trillado siete paninis Un bote de tomate frito Solís Un kilo de carne picada Con tortellinis Las hierbas saben Quién es el puto Rey de la metrópolis Te han pegado duro Esos cuatro ribotril Parece que estás en Trípoli Cuando te veo Me falta el aire Trapa calventolin Cuando te vas Me duele la puta Cabeza Dame un gelocatil Sigo nervioso Dame un puto Lexatín Al final me tiro Por el trampolín Hasta que muera Como Pantanic Madre mía Que locura Que locura Muy buen acting también Se nota Es un descubrimiento Te tiene que gustar El rollo que tiene Porque es eso Es muy Muy suyo Muy suyo Le da igual un poco Las instrumentales Le da igual un poco La base Bueno un poco bastante La cuestión es eso Es barra Tras barra Tras barra Es soltar las crudas Le da igual Crudo Puro Duro Y ya está Y para adelante Y tira con todo Y merece la pena Porque es que eso Todas las carencias Que tiene él A nivel musical Las suple Con tremendos barrones Y en escupirlo Así como lo escupe Así que nada Para mí Buen descubrimiento Muy buen descubrimiento Muy buenas barras Al cabrón Si os gusta mi idea Salonso Ya sabéis Escucharle Suscribiros Darle like a sus vídeos Y demás Como a este también Darle like Comenten Suscribirte A Twitter A tirar el premio A la cara Y nos vemos en el siguiente vídeo Se despido Rodrigo Quesada Pa Y nos vemos en el próximo vídeo